Bueno, Antonio, yo tengo una duda, ¿vale? Sobre todo del tema de... Después de lo de la Google IOS, como la Google IOS a veces pone las cosas un poco patas arriba, yo te hago una pregunta, ¿vale? Si a día de hoy empezaras una aplicación desde cero, en la que tú eres el arquitecto, ¿qué inyector de dependencia usarías? ¿Hill? Sí. ¿Y usarías Flow en vez de...? Sí. Vale. Es que como esto avanza y hay muchos cambios y cuando vas asentando algo aparece, me surge muchas veces la duda de cuándo, es decir, ¿dónde está el punto de inflexión? Está claro que en una empresa te puedes encontrar una aplicación con Dagger, con Light Data, y eso no va a cambiar porque hayan salido tecnologías nuevas. Pero la duda es muchas veces de... Y si empiezas de cero, si quieres llevarlo lo más optimizado, sería empezar con Flow, empezar con Heal, por ejemplo. Sí, así como respuesta muy genérica. Yo también valoraría en qué punto está el equipo ahora mismo, si realmente el equipo está preparado para aceptar las nuevas tecnologías, porque si no, tanto Dagger como Light Data son soluciones perfectas y que van a seguir funcionando ahora y dentro de unos años. Entonces, tampoco diría un sí rotundo, pero si el equipo está preparado, yo veo que o ya conocen bien las tecnologías o son equipos que no les importa aprender y probar nuevas cosas, pues yo me plantearía a día de hoy ya Hilt y los Flows. Los Flows me cuesta un poco más, aunque lo haría, pero hay algunas cosas que para que funcionen bien todavía están en alfa y es lo que más me preocuparía en este punto. Por ejemplo, para consumir bien los Flows, no sé si viste el último vídeo que saqué de Flows en YouTube, para consumir bien los Flows hay que usar una función que todavía está en una librería alfa y no me gusta recomendar cosas que todavía están en alfa para proyectos en producción, aunque hay gente que los usa y no pasa nada. Lo único que puede pasar es que tengas que refactorizar cuando algo cambie, cuando pase del alfa a la beta. Pero en el caso de Flows, es que si lo estás usando en el resto de la aplicación, están tentados quitarse ya Light Data del medio que yo asumiría el riesgo personalmente. Claro, y después la última año lo dijeron, no dijeron que iba a desaparecer Light Data, pero como que dejaron caer un poco que se va a quedar para principiantes que están aprendiendo y para Java. Y era como decir, hostia, como lo estás dejando ahí a un mercado un poquito... Era como, es la forma que tiene Google de decirte que no lo van a utilizar más, pero era como, hostia, no me digáis eso. Obviamente, bueno, opinión igual que tú, el hecho de que no le estén dando esa hincapié no significa que continúe. Por la pregunta que hace un compañero en el chat, y ahí iría otra de mis preguntas, ¿Data Binding o Jetpack Compose? Yo, si empezara hoy, también empezaría con Jetpack Compose ya, porque efectivamente en julio ya sacan la final, la beta ya es un API estable, y por tanto no es peligroso usarlo porque no vas a tener que reescribir todo lo que escribas ahora mismo. Entonces, yo si empezara a día de hoy, ya sí que empezaría con Jetpack Compose. Y Data Binding sigue siendo opcional. Si no elegimos Jetpack Compose, si elegimos las vistas habituales, Data Binding seguiría siendo opcional, como siempre. Es una opción que, para los que les gusta y les convenza, pues puede ser una buena solución. Y para los que no, pues también está bien no usarlo. Bueno, no es algo que cambie mucho la forma de trabajar. Puede ayudar un poco con esos bindings entre la vista. También depende del tipo de modelo que utilicemos, porque justo surgió otra pregunta relacionada con eso en Arquitect Coders, de si solo tengo un modelo de datos, ¿cómo lo engancho con Data Binding, que está esperando un Live Data o un Flow para cada uno de los elementos de la pantalla? Entonces ya para utilizar un único modelo hay que hackear un poco el uso de Data Binding y ya casi pierdes todas las ventajas de utilizar Data Binding. Te queda alguna, pero muy poquillas. Y también pues Data Binding siempre penaliza la compilación y ese tipo de cosas. Entonces hay que ver ahí un poco el equilibrio. Yo siempre digo que se use con cuidado. Yo como tampoco lo he usado muchísimo, Data Binding, no me atrevo a recomendarlo demasiado. Entonces pues ahí ya, a juicio de cada uno, si lo habéis usado y os resulta cómodo, pues adelante con ello. No lo van a quitar, pero también es verdad que no creo que le dediquen muchísimo más tiempo estando ya el Jeff Pass Compose aquí. La pregunta entre Data Binding y View Binding, pues lo he dicho, si no vas a utilizar las funcionalidades especificas de Data Binding, que yo creo que su máximo esplendor lo tiene cuando asignas Live Datas o Flows directamente desde el View Model a la vista, si ya vas a tener un único modelo y tienes que pasar por la Activity, mapear el estado a los elementos del Data Binding, yo creo que ahí ya pierde un poco la gracia y que con View Binding, pues es prácticamente suficiente. Entonces, bueno, ahí un poco, ya va un poco gusto desde cada uno. Seguro que hay fans de Data Binding que te dirán que lo prefieren mil veces sobre View Binding. Yo en mi caso, la experiencia que he tenido con ello, pues me ha parecido que está bien, pero que tampoco añadiría tanta complejidad extra si el equipo no lo conoce, etcétera, pues seguramente tiraría por View Binding. Y bueno, a día de hoy ya ni siquiera View Binding porque casi que elegiría Compose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!